Música Bueno, fue en base, bueno, a ver el programa de... ...el Jordi Éboles, de Lastral, y bueno, viendo el programa, todo esto, se ocurrió un poco la idea de ayudar, ¿no? Primero fue algo mío, que yo quería, bueno, a ver la forma que podía ayudar yo, y bueno, después, pensándolo bien, fue quizás un poco comprometer un poco al restaurante y hacer partícipe a la gente, ¿no? Que viene a diario y, bueno, se participe para poder pasar información, para que puedan ver un poquillo en las webs o todo esto, y no solo será algo mío la donación, sino un poco en grupo, ¿no? En que la gente pasarle información y que se haga un poco partícipe del proyecto este. Ya venimos hace una semana poniendo información en las mesas y esto, para que la gente, y trabajando con las redes sociales, y bueno, ver un poquillo la aceptación que tiene de la gente de participar en el evento. Todo lo que recaudemos ese día en el horario del servicio de mediodía, todos los menús que se hagan, bueno, al mismo precio de siempre, no tiene ni un plus, ni nada, todo lo que se recaude será donado a Proactiva. Hay unas urnas que están cerradas, que se entregan directamente a Openar, que ellos las abren bajo notario, y que, bueno, la gente que quieran, ese mismo día también lo que estuvimos hablando con los trabajadores, con los compañeros, es un poco el tema también de los botes, o todo esto que se acostumbra siempre a la hostelería a ver, bueno, en vez de asumirlos nosotros, de tenerlos para nosotros, ese día también los botes irán destinados a... que es una forma también de los compañeros de participar, ¿no?, en la causa. I aquest día, doncs, bueno, se dirà a Collbert, perquè nosaltres puguem posar-lo a la carta. Estrella Damm, per exemple, participa en Inèdit, amb la marca de maridatge que va fer el Ferran Adrià de la casa d'Estrella Damm, i ens cedirà també aquestes cerveses perquè aquest dia es puguin degustar, no?, amb els menús. I després, doncs, clar, tenim també la marca de cafè que nosaltres servim, i el cafè també ens cedirà perquè es puguin fer aquests cafès solidaris. D'alguna manera, això t'encoratza, no?, perquè dius, bueno, ja tires endavant, no?, aquesta iniciativa, però de cop i volta veus que l'entorn també ho creu, ho viu i vol participar, i doncs és molt, molt agraït. Que pel cos habitual del menú de migdia, de 10 en 90, que sàpiguen que tots aquest tempori íntegra anirà a parar a proactivar Open Arms, que és una bona causa. Que venga la mayor cantidad posible para, de esa manera, poder donar, no?, y poder participar con esta asociación que, bueno, hace falta y trabajan sin fines de lucro, no?, entonces, más gente venga, más podemos donar a Proactivar. No food, no water, but you keep to our rescue.